El lema con el que se anuncia Do Jose Barcelona, paraíso de las despedidas de soltero que abrirá sus puertas este jueves en la Rambla, no puede ser más fiel a la realidad, al menos para una importante parte del vecindario. El strip club con el que soñabas se presenta el negocio en su página web. Así es, sin duda, aunque como escenario de una pesadilla. La enésima, como las que viven a diario protagonizadas por turistas, desganitándose de forma ininteligible bajo sus ventanas, cuando no dentro de sus portales, a cualquier hora. El desarraigo, uno de los males endémicos de la ciudad bella del censo menguante, llevado al límite en la Rambla, en ocasiones tiene incluso más que ver con los efectos en cuanto a salud pública y mental que genera la concentración de negocios dedicados al ocio nocturno que con la expulsión de vecinos por el precio de los alquileres. Así recibe Emarty Cusó, activista vecinal y miembro de Resistinal Gothic, la inminente apertura del club. Se trata de un problema de primer orden. Son necesarias políticas activas de decrecimiento. Rescatar licencias. No basta con no dar más licencias, es necesario poder retirarlas, señala. ¿Piensas visitar Barcelona y averiguar dónde pasar la mejor noche? Entonces, bienvenido al mejor club de striptease de la ciudad. Así venden sus impulsores el espacio el más grande, lujoso y glamuroso de Barcelona, antes de detallar su catálogo de increíbles chicas. ¿Ojos claros? ¿Piel oscura? ¿Cuerpos exuberantes? ¿Curvas de ensueño? Lo de siempre es un tema delicado. Es lo de siempre. Este local tenía una licencia previa, de Pep Show. El nuevo propietario quería abrir un restaurante, pero como el plan de usos no permite abrir más restaurantes, han decidido acogerse a la licencia que tienen. Nuestra sensación es que se quiere aprovechar esto para deslegitimar un plan de usos restrictivo, que se queda corto, pero que era súper necesario, interpreta la situación Cusó, quien insiste en la urgencia de que se pongan en la agenda pública las consecuencias para la salud pública del exceso de locales de ocio nocturno en sus barrios. A sus ojos, el planteamiento no es que por culpa de un plan de usos restrictivo se abre en la Rambla un club de striptease en vez de un restaurante. El problema es que el plan de usos llegó con la situación tan sobrepasada que para resolver el problema tendría que tener efectos retroactivos. El templo de la cosificación La concejala demócrata Francina Vilafeo este lunes en comisión municipal que Colau permita abrir un establecimiento en el que el mismo nombre, Casa de Muñecas, denota una intención de cosificar y estereotipar a las mujeres. En una ciudad cuyo equipo de gobierno no se cansa de definir y reivindicar como feminista y cuyas políticas en muchas ocasiones sí van en esa línea, se hace difícil entender el encaje de la apertura de un local de estas características. Y aún más en la ya castigadísima Rambla, templo de la sangría a precio de champán. Desde el inicio de la polémica, la respuesta municipal ha sido que este no es el negocio que querrían para la Rambla, pero que no les pueden prohibir ejercer una actividad para la que tienen licencia, dada años antes de la elaboración del plan de usos. Velaremos para que los promotores se ajusten a la actividad que permite su licencia de sala de espectáculos, no de prostíbulo y no desarrollen ninguna otra actividad no autorizada, indica la concejala de Ciutat Bella, Galapín, quien recuerda que pararon hasta en tres ocasiones las obras del local por no ajustarse a los permisos. Recogida a domicilio en el 17 de la Rambla, el local sí tiene permiso, en cambio, para ofrecer servicios como elegir a alguna de sus muñecas como la empresa, llama a sus trabajadoras y tener un baile privado y especial, solo para ti. Como curiosidad, tras el adiós de Uber y Cabify, en todos los packs que ofrece el local, se incluye la recogida en minivan desde cualquier punto de la ciudad, que por 100 euros puede convertirse en limusina, y por 200 en partibus, con copa incluida. El contexto El Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso internacional para dinamizar y remodelar la Rambla que ganó el proyecto La Ramblas, del Equipo Kilómetros Cero. El objetivo era devolver a la ciudadanía uno de sus ejes históricos y más simbólicos, y hacerlo de manera cooperativa, para que su transformación comporte una mejora global de este espacio urbano central y vertebrador de la ciudad y de la experiencia de las personas que lo habitan, lo visitan y lo disfrutan. El proyecto es una herencia del trabajo que han hecho previamente entidades, vecinos y vecinas y administración para repensar la Rambla conjuntamente y ampliar el debate a toda la ciudad. En este contexto no encaja la apertura del mayor club de striptease de la ciudad a las antípodas del tipo de negocio cooperativo vertebrador de la ciudad que persigue el equipo de KM Cero. El proyecto es un proyecto de la ciudad 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 Gracias por ver el video.